Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por acudir a esta conferencia de prensa por motivo de la función del próximo 28 de mayo en el gimnasio 168. Gracias por abrir las puertas de aquí, este Villar Novaquita Grifa, no sé por qué Grifa, pero por trabajo en el NGLL, o en la arena tonalada, no sabemos dónde trabaja en la tonalada. Bienvenidos, seres amigos de los medios de comunicación, voy a permitir que se presente cada uno de los compañeros que nos acompañan aquí para la conferencia de prensa y posiblemente la presentación de cada uno de ellos, darán su mensaje y sus impresiones sobre esta gran función y posiblemente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Se acuerdan? Inicio de mi lado izquierdo aquí para allá y regresamos a este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es El Gallo, muy contento de estar aquí, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y esperemos que este 28 sea todo hecho. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Junior, muchas gracias por el espacio. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cometa Galáctico, los esperamos este próximo 28, vamos a estar dando el todo por el todo en la segunda Copa de Nuevos Valores. Hola, gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ove, quiero decirles que vayan este 28 de mayo al México 68, gracias a NGLL por la oportunidad, que vamos a echarle ganas. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodriante Oro, soy el referee y gracias por hacernos esta gran invitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dar Bull y es mi presentación en NGLL y los esperamos el 28. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es el hijo del consejo y pues nada más agradecer a NGLL por la oportunidad de la participación del gran evento que van a tener. Bien, pues son los elementos que nos acompañan. Es una cartelera muy importante, la pelea estelar, la lucha estelar ya la conocemos. Es por este campeonato de peso completo que vemos aquí, por eso el tamaño del cinturón, porque a lo mejor se lo lleva el promotor. Pero esperamos que sea una función con el éxito que siempre se ha caracterizado en NGLL. Hay muchos participantes por este cinturón, como son el rayo de Jalisco representando a México, el gallo que también está entrando a este gran compromiso. No solamente el rayo representa a México, también lo hace el gallo por parte de Guadalajara. Estará el rayo de Puerto Rico, estará veniendo de Panamá y la máxima estrella que presenta NGLL, que es Carlito, que es integrante de la WWE, que regresa a México y regresa directamente hasta Guadalajara en esta gran función. Tenemos también una lucha importante de nuevos valores que estarán disputando esta copa, y son los nuevos valores que estarán integrando este gran cartel, y es precisamente uno de ellos que nos hablará de este compromiso tan importante, porque son elementos de varias arenas y del circuito independiente que estarán presentándose en esa lucha. La función, como sabemos, es el próximo sábado 28 de mayo, aunque hay muchas opciones previas a esta gran función, sabemos que el programa fuerte, el programa importante, lo tenemos el día 28, y le deseamos mucha suerte a la gente que está haciendo funciones previas y posteriores, pero hay una sorpresa después del 28, que ustedes no se lo pueden perder, la presencia de más figuras que no han pisado a Guadalajara, y que es primera vez que lo van a hacer, y figuras de renombre, figuras importantes. Pero le doy incluso la voz a quien estará en esta lucha representando a México, y es ni más ni menos que el gallo, el ídolo de Guadalajara. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Estoy muy contento por esta oportunidad que me brinda la empresa NGLL, muy contento, primeramente, por enfrentarme a rivales de ahora sí de todo el mundo, por primera vez enfrentándome al Rayo Jalisco, uno de mis grandes ídolos en esta batalla, y pues bueno, disfrutando este campeonato, que espero en Dios que nos vaya muy bien, sabemos el peso del campeonato, el peso de los rivales, sabemos que no va a ser nada fácil, sabemos que es una lucha muy muy difícil, pero me gustaría mucho que este campeonato se quedara en Guadalajara, y sobre todo en la estructura del Rayo. Gracias a Dios. Otro participante que ya se presentó con ustedes, es su debut prácticamente con esta empresa, y está con nosotros y ya lo conocen. Bueno, se acaba de presentar y lo van a conocer porque trae muchas sorpresas, es un luchador muy completo, no es un luchador nuevo, no es un luchador que está improvisando, y por ello va en la lucha estelar también por este campeonato. Sí, gracias. Pues sí, aquí estamos a sus órdenes, y pues venimos a demostrar por qué es la oportunidad que nos están brindando. En cuanto pues, aquí dice el Madre del Gallo, pues es una lucha que vamos a tratar de ganarle a todo el mundo, y pues esperemos que lleguemos por un día en el hecho hasta la cúspide, pero aquí estamos. Gracias. Les repito la cartelera, ese día está el Arna y el Jalisco Junior, Carlitos Superbest, es de Gallo, el hijo de dos caras, Grady Poo, Veneno y León Blanco, es un ex coliseíno que también la empresa NGLN le está viendo a las puertas, a los elementos del Arna Coliseo, que ya no los quieren allá, acá si los queremos, acá si les abrimo las puertas, acá si les decimos bienvenidos, y aquí no hay privilegios para nadie, aquí no hay consentidos, aquí es lucha libre real, lucha libre completa, lucha libre como los partidos que ha presentado el JLL, y el gallo, perdón, el León Blanco que viene de la Coliseo, que ya no lo quisieron allá, pues aquí le va a usar su acogida como lo merece, para que sepa que su acogida, o sea, su bienvenida, para que vea León a ver sin ruja en esa gran lucha estelar, porque trae rivales muy difíciles, rivales fuertes, no viene a luchar a la Coliseo, viene a una empresa abierta para todos los elementos, para todas las empresas, y viene a enfrentarse a grandes luchadores. En la lucha semifinal, tendremos a Macabre, a Fulgor y Joker, que estarán enfrentados a Gallego, Mr. Condor y Paimon, que estarán en otra lucha, lo más rey como en Mr. Reggae, contra Sniper, Jalapeño, Asesino y Black Steel. En otro encuentro tendremos a que no para ir regresando, no pasaría nada, eh. Estará Náutica, Tracy Star y Quimera, contra Morgana, que es la hija de Pirata Morgan, estará la hija de Fuerza Guerra y Valkyria. En la Copa de los Nuevos Valores, que es la que tienen aquí ustedes, voy a decirles quién participa en esta copa, estará Dracón Yesdron, Danger Junior, que está aquí con nosotros, estará Friday Junior también, Riesgo, Kraken, Rey Águila, estará Galáctico, Comité Galáctico, perdón, Destino, el Hijo del Cosaco, que está con nosotros, Nocturna y Sobek, entre otros grandes luchadores. El Hijo del Cosaco, el uso de la voz, que es quien representa la lucha de los nuevos valores contra los otros jóvenes. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Pues, primero que nada, lo dije esta rato, agradecer al NGL por la oportunidad de participar en la segunda Copa del Nuevo Valores. Este, creo que participamos luchadores con menos de dos años o tres años de una recorrida, y es un gusto, la verdad, para mí, estar aquí compitiendo por la Copa con las luchadoras de la ANA Malisco, de la ANA GDL y de la ANA Roberto Paz. Espero salir con la mano en algo, la verdad, que me han preparado mucho, y... Quiero, ¿no? Quiero, ¿no? Quiero, verdad, un tercero, anhelo, de pelear a San Fernando del Compa. Gracias. Muchas gracias. Se está integrando con nosotros Gredicú, que es de la pelea de la lucha estelar de Puerto Rico, y le doy la bienvenida a Gredicú para que les dé su mensaje. Un gusto, gracias a todos por asistir, y esperamos su presencia al día 28 para un sesionato normal. Eustenso su mensaje de Gredicú, con muchas ganas de colaborar con la gente. Pues, en la lucha de nuevos valores también estarás, este, integrando la primera lucha, que es de dos jóvenes que no son nuevos valores, ya tiene un rato de poderlátero, y que será la encargada y la lucha del compromiso de encender al público, de vetar paquete a las demás luchas, y estamos seguros que no será la sección. Así es, tú lo has dicho, creo que es un combate que mucha gente lo ha esperado, también tenemos el compromiso como también lo comentaste, encender las ilusiones de la gente. Pero, voy confiando que así será, y porque vengo siguiendo a Menaza Negra desde hace mucho tiempo, que tiene un campeonato también que me interesa, y voy a demostrarles este 28 de mayo, que merezco ser la oportunidad de ese campeonato. Pablo, en esta Copa, adelante un poco. Sí, pues, nada más que agradecer a la empresa MGDL, por la oportunidad que nos estaba brindando, aquí dando de qué hablar, y qué mejor que ganar la Copa de los nuevos valores, y salir adelante con esta victoria. Sí, bien hecho, también agradecer a la empresa MGDL por la oportunidad. Estoy muy contento de disputar esta Copa, la segunda Copa de nuevos valores. Estamos preparados para este combate, que han realizado muchos de aquí, los compañeros que van a estar combatiendo esta Copa, pero muchas gracias aquí a la gente que nos pase, y al tiempo para todos, con esta copa. Vamos a iniciar con las preguntas de parte de ustedes, no sin antes, la pregunta es que se reabren las puertas de Nacio México 68 después de la pandemia, y agradecemos a COMUDE la colaboración que nos brinda para llegar a este evento tan importante. No fue de gratis el esfuerzo, hay un donativo que hace la empresa MGDL para la reparación de un cableado que se robaron en esa zona de Nacio México 68, y esta empresa comprometida, como bien comentó, está haciendo un donativo importante para la reparación del sistema eléctrico, no solamente para llevar a cabo nuestra función, sino para que sigan actividad y total funcionalidad para las demás disciplinas. Es por ello que, pues a nombre de MGDL, hacemos una intervención pública que se ha hecho un donativo importante, COMUDE abiertamente nos prestó las instalaciones, pero también nos convenía darle a la gente la seguridad que requiere, tendremos ese gran dispositivo de seguridad implementado, tendremos apoyo a la policía vial también para el tema de los transportes, y habrá autobuses que van a ir directamente desde la Arena GDL al Gimnasio México 68, y viceversa terminando la función. ¿Por qué? Porque ellos estamos alejando un poquito de lo que es la casa de LGDL que es la MGDL, y estamos llegando hasta el 15 de México 68 en la hermosa provincia, y a lo mejor a algunas personas les va a dificultar llegar con el tema del transporte, es por eso que la empresa está preocupando por poner algunos camiones, que ya diríamos oportunamente cuántos serían, para que la gente sepa que habrá traslado, preferencialmente a quienes no tienen transporte público como ustedes muchachos. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas, a quien vaya su pregunta adelante. En el tema de la arena tonalá, como es algo que no nos interesa ahorita, como es algo que no tiene realmente importancia para nosotros, estamos con el tema del 28, pero si quieren preguntarles, no la pregunten, ya tenemos lista la guerra para el chiquero. ¿Esta va a ser la única vez que se presenten en esa arena, o lo estarán utilizando en más ocasiones? Mira, estaremos rondando todos los complejos deportivos de Guadalajara, el gobierno de Zabopan también ya tocó las puertas de NGLN, les interesa que en Zabopan lleguemos a un microcomunicaciones, pero nuestra casa es Guadalajara, entonces estaremos llevando todos los complejos deportivos, ahora es el 168, después puede ser el Yoli Ramírez, después el 9 de Janeiro, hasta abarcar todas las plazas posibles, y después hasta la poliseo, si quieren. O sea, con todo, sin miedo de éxito. Con todo, sin miedo, sin miedo, pero bien, no somos la polisea. A huevo, eso. Hola, buenas tardes, aquí Kenny Rubio. ¿Te pones el tiempo, por favor? ¿Otra vez? Kenny Rubio de la implacable Fortaleza VIP y Dívasa en entrevista. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser la NGLN para llegar al nivel de la arena coliseo? Porque ya se comenta, de hecho, que hace mejores carteles que la arena coliseo. No competimos con rivales de NGLN. El rival más fuerte es el público, es conquistar el gusto del público, es continuar con los llenos locales que hemos presentado, y no nos preocupa competir con ninguna empresa. Somos ya una empresa establecida, una empresa fuerte, una empresa sólida, una empresa a la que las grandes estrellas vienen. ¿Pero sí les gustaría crecer a ese nivel? No, es que ya avanzamos a ese nivel, desde entonces. Muy bien contestado, gracias. Gracias a ti. Ok, Shakira la movida de Shakira y sus locuras. La pregunta es para Cometa, ¿cómo te sientes estar con grandes luchadores? ¿Andas con él? No, no, claro que no. Pero lo conozco más. Algo, pues ahorita le iba a preguntar otra. Ay, Edgar, Pelicón. Hico, déjame ser. Cometa, pregunta. Vale, me siento algo nervioso, pero me siento capaz. He estado preparándome ya con día, entrenando fuerte. Me siento muy impresionado porque me estoy enfrentando a grandes valores, como es la arena Jalisco, la arena Guadalajara, y nosotros. Entonces, algo nervioso, pero voy a dar lo mejor de mí ese día. Bueno, ahora la pregunta para el gaño, pues, para que no te sientas, Edgar. El gañito... No, porque no se piensa otra cosa. Ay, no, claro que no. Es mi amigocho, lo quiero mucho. Bueno, más aparte, el gañito. Pues ya, como dijo Edgar, eres ya un maestro de maestros en el baile, también en los escenarios donde te presentas, la gente está contigo. ¿Qué esperamos de ti, más aparte de bailar y de disfrutar en la lucha con un gran maestro? No, muchas gracias por las palabras. Créeme que esos tipos de palabras me hacen a mí tener una responsabilidad más grande. Una responsabilidad por defender este campeonato, por defender Guadalajara, por defender la empresa NGLL, sobre todo ante grandes rivales, ¿no? Rivales de todo el mundo, rivales totalmente conocidos a nivel mundial. Sé de este riesgo que corro, sé que no va a ser nada fácil, no se va a hacer nada fácil. Pero yo sé que con el apoyo del público y estando en casa, que es Guadalajara, sé que podemos hacerlo. Sé de la capacidad de Dos Caras, de Carlitos, del mismo Rayo de Falisco, de Gran EQ, de Veneno, de León Blanco, de los rivales totalmente conocidos y estudiados. Sé que no va a ser nada fácil, pero estoy completamente seguro que estoy preparado para este tipo de encuentros, este tipo de rivales. Y este campeonato, casi casi te lo puedo asegurar, que si no se quede en la sectora del Rayo, voy a irudar porque se quede en Guadalajara. ¡Eso! ¡Bravo! Sí, bueno, me voy a pedir los 20 para el cartón y aparte por un montón. No, si quiero aclarar algo, hay comentado alguien en redes que este campeonato se lo lleva el Rayo de Falisco. No se equivoquen, es una lucha muy pareja. Como puede llevárselo Rayo, puede llevárselo Veneno, puede llevárselo Carlitos, puede llevárselo Caticú. Quien sea de la lucha estelar, aquí lo digo sinceramente, o sea, no se programa ni se prepara una lucha. Simplemente tengan en cuenta que el Rayo es una leyenda viviente, pero trae jóvenes con mucha fuerza, con mucha hambre de triunfo y con mucha luna recorrida también, entonces no es el favorito del Rayo. El favorito es todos los que hacen la lucha estelar. O sea, ¿no es su favorito entonces? No, el mío realmente no lo es. Digo mi favorito, ¿quién es? Me van a decir, ¿quién y qué han? Entonces, la verdad, hoy con todo respeto, mi favorito es el gallo por juventud y todo. El Rayo, la experiencia naturalmente, todos son mis favoritos. Grady, por el peso que tiene, tan importante, que es un rival difícil. El señor debutante, pues los cuernos me dan miedo, pero obviamente tiene mucho que dar. Entonces, no se piense que esto va para el Rayo Jalisco, como puede para el Rayo quedarse, que ojalá también sea uno de los ganadores que quede en Guadalajara, puede que se vaya de Guadalajara este sitio. Se vaya, ¿qué tan frecuente estarán moviendo apuestas? Por ejemplo, si le llega a ganar Carlitos, ¿qué tan frecuente estarán moviendo a Carlitos? Al momento de la contratación de luchador, se firma un contrato de defensa de título. Ya desde el momento en que se firmó la presencia de Carlitos, ellos ya firman en su contrato por su lucha de campeonato, firman el defender su título por una o dos ocasiones más en caso de que en la segunda lucha lo vuelvan a ganar. Entonces, hay garantía de que quien se lo lleve, regresa, porque esto no es para guardar sus correspondientes. No sé si hay otra pregunta, pero hay más. Para el hijo de Cosaco, es un joven que ha tenido mucho talento y ha ido escalando. ¿Qué responsabilidad sientes al estar ya en un cartel de la NGLL? Gracias. 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 La vaquita grinda. Que nos abrió las cuerdas. Gracias. 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 de comunicación, gracias Conejo por traer a la señorita que te está preguntando nada más a ti, y pues nos vemos dentro de 8 días, será la próxima conferencia de prensa, ya con más figuras de este gran cartel les avisaremos a través de nuestra página y nuestro grupo de Whatsapp de medios donde será la conferencia de prensa muchas gracias, buenas tardes a todos y nos vamos a hacer por una foto oficial y agradeciendo su presencia ¡Gracias!